Esta es la mejor aplicación de control parental que existe. Por ejemplo, vas a poder abrir la cámara de forma remota de otro teléfono, en este caso de tu hijo o de tu hija. También, por ejemplo, podrás ver cómo está utilizando el teléfono tu pequeño y podrás ver en todo momento esta situación. También escuchar el audio y muchas otras cosas más que vamos a aprender cómo se hace en este video. Lo primero es buscar la aplicación llamada iDroid parental control, tanto en Android como en la tienda de aplicaciones de iOS. Y una vez lista, tendrás un breve tutorial paso a paso. Lo primero será iniciar sesión o crearse una cuenta. Una vez en esta pantalla inicial, vamos al botón de más. Aquí podremos justamente agregar el dispositivo de nuestro hijo al cual queremos monitorear, con lo cual vamos aquí a aceptar. Y desde el otro teléfono vamos a escanear el código QR, con lo cual simplemente vamos a colocarlo. Vamos a escanearlo. Y mira, de hecho, desde aquí te dice que el ícono de iDroid Kids se va a ocultar después de la instalación. Puedes regresar a esta página para habilitar iDroid Kids. Esto para que no aparezca el ícono en el teléfono que va a ser monitoreado. Aquí vamos a entendido. Vamos aquí a descargar la aplicación, que es diferente a la aplicación que va a gobernar, por así decirlo, el monitoreo de este teléfono. Una vez listo, es una aplicación habitual. Simplemente esperamos a que descargue el paquete, a que se analice y en ese caso a que se instale. Regresamos a la ventana donde escaneamos. Ahora para abrir la aplicación directamente desde aquí, ya que de otra forma no se puede, ya que está oculto y no la vas a poder encontrar. Vamos a dejarlo tal cual así. En este caso tendría aproximadamente unos 7 años. Y aquí tú como padre vas a autorizar el acceso, ya sea al límite de uso de datos, a la cámara. Básicamente le darás permiso al teléfono o a la aplicación de poder monitorear todo esto. Así que lo natural para que ejecute el servicio correctamente es que actives básicamente cada una de estas situaciones. Así que en este caso vamos aquí a la primera pestaña, vamos a configuración. Y en este caso está, mira, aquí en servicios instalados. Por acá, iDroid Kids. Vamos a permitir. En este caso, Huawei me da una alerta de seguridad en donde se va a leer el contenido de la pantalla y demás. Que obviamente es lo que estamos buscando. En este caso, otorgamos el permiso. Ya tenemos un check. Vamos ahora al otro que es permitir visualización sobre aplicaciones. En este caso, buscamos iDroid Kids y por acá la vamos a activar. Uno más. La cámara remota. Vamos a permitir durante el uso. En este caso, por acá. Permitir el micrófono. Vamos a permitir durante el uso también. Igual y así, básicamente, nos vamos con cada una de estas aplicaciones buscando la configuración. Ah, caray. Buscando la configuración para que esté todo permitido. Vamos a permitir por acá las llamadas también. Bien, porque hoy en día, pues, un niño suele tener un teléfono, pero a veces no somos conscientes de todo lo que hace con él. Así que, básicamente, es una forma de monitorear. Obviamente, no es espionaje, ni mucho menos. Es un monitoreo controlado de un padre hacia un hijo. Básicamente, es el uso que se le está recomendando a esta aplicación. Con lo cual, tendremos certeza de lo que está haciendo nuestro hijo, digamos, cuando a veces no podemos supervisarlo. Con lo cual, aquí vamos a mantener solo durante el uso. Bueno, aquí vamos a activar. Confirmamos. Vamos a gestionar permisos. Y en ese caso, es permitir todo el tiempo. Así que, en ese caso, igualmente, los contactos los permitimos. Los SMS los permitimos. Así que, una vez hecho esto, tú decides si mantienes visible la aplicación o la ocultas y puedes continuar. Básicamente, tú decides aquí la configuración más conveniente para ti. En ese caso, te pide que ocultes notificaciones del sistema para que, pues, no esté constantemente recibiendo aquí algún tipo de alerta. Ahora, vamos a un poco más de permisos. Es un poquito tedioso. Sin embargo, pues, al final es la meta que estamos, digamos, buscando. Con lo cual, aquí soy consciente de los riesgos mencionados y acepto todas las consecuencias. Con lo cual, sí, que está un poquito por acá interesante las advertencias que lanza el sistema del teléfono. Porque, evidentemente, es una aplicación que va a estar monitoreando constantemente el teléfono. Obviamente, esta es una instalación consciente que tú vas a hacer. Y mira, básicamente, por ahora hemos acabado con la configuración del teléfono que se va a monitorear. Regresamos ahora al teléfono que va a administrar ese monitoreo. Con lo cual, tenemos ya aquí estas situaciones. Vamos a poner por acá el teléfono de este lado, aquí a mi lado, para que veamos lo que está ocurriendo en todo momento en ambos teléfonos. Y mira, en ese caso, por ejemplo, aquí puedo hacer la cámara remota. Vamos a continuar y, en ese caso, automáticamente se va a conectar al otro teléfono y nos va a habilitar la cámara sin que, en ese caso, aparezca que la cámara sea abierta. Con lo cual, aquí puedo, pues, yo estar moviendo esto. Acá está el teléfono, básicamente. Y, ojo, aquí no aparece lo que estamos viendo. Podemos cambiar la cámara, podemos hacer otras situaciones. En ese caso, hacer alguna captura, encender la linterna, por ejemplo, incluso el flash. Mira, acá en automático se enciende la linterna. Todo esto controlado desde aquí. Incluso, aparentemente, podemos escuchar el audio. Dice, mira, sí, justamente. Con lo cual, aquí ya lo censuré. Pero sí, podemos escuchar el audio y todo esto no se va a ver en este otro teléfono. Con lo cual, ahora, vamos a regresar. Salimos de esta situación. Ahora, otra opción interesante es la de duplicar pantalla. En ese caso, vamos a poder conectarnos al otro teléfono y vamos a poder, digamos, observar qué es lo que está haciendo. Digamos que si por acá están abriendo algún tipo de aplicación, etcétera, acá mismo vamos a poder estarlo viendo. Algo muy interesante, obviamente, esto es gracias a todos los permisos que le dimos a la aplicación instalada por acá. Con lo cual, si habla de alguna aplicación que, digamos, por ahí no debería o está haciendo algo que quizá sospechamos por ahí que no está del todo bien, pues por acá podemos saber exactamente qué es lo que está haciendo. ¿Qué más? ¿Qué otra aplicación? Básicamente, audio unidireccional que básicamente solamente viene de acá a acá. Con lo cual, vamos a abrir los micrófonos del teléfono. Y en este caso, se va a conectar igualmente. Si ves que tarda a veces en conectarse, solamente salte y otra vez métete y posiblemente ya se conecte. Podemos incluso hasta grabar. Vamos a quitarlo porque se está ahí viciando el audio, pero podemos grabar incluso el audio. Y repito, sin que acá aparezca algún tipo de notificación. En este caso, por acá, ¿qué más podemos hacer de este lado? Vamos a ver notificaciones. ¿Qué notificaciones salen de este lado? Que se estén apareciendo después de que activamos todos estos servicios. Por acá, las aplicaciones. Podemos ver qué aplicaciones tiene instaladas en este teléfono, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bloqueo instantáneo, tiempo de inactividad. Aquí podemos configurar cuánto tiempo es el límite que se usa. Que ya, si bien es cierto, hay aplicaciones nativas que ya lo hacen, pero pues aquí al menos te lo está incluyendo también. Bien, ¿qué más? Límites de aplicaciones, restricciones de aplicaciones, detección de contenido social, restricciones de sitios web. Si no quieres que entre a algún sitio web determinado, por acá vas a hacer la restricción correspondiente. En este caso, control de llamadas y SMS es para ver, pues, qué está pasando en esta circunstancia. Y, ojo acá, tendrás este tema importantísimo, la ubicación. Si de repente ya empieza a salir tu pequeño de casa, ya se va, digamos, a alguna reunión social y demás, pues simplemente pícale a este botón. Con lo cual, por acá vas a poder observar, básicamente, en dónde se encuentra tu pequeño, tu pequeña, la dirección más precisa. Y, pues, aquí sabrás exactamente qué onda con esto. Vas a poder hacer una geocerca, por si acaso sale de un perímetro, pues, que te notifique o el historial de rutas que ha hecho. Así que, pues, básicamente, mira, desde que instalamos esta aplicación por acá, lleva el conteo del tiempo que está utilizando o que tiene la pantalla encendida este teléfono monitoreable. Así que, pues, básicamente, también nos informa la batería que tiene el teléfono, la red Wi-Fi a la que está conectada. Digamos que, básicamente, harás un monitoreo bastante completo. Así que, si estás buscando una solución de este estilo, créeme que esta opción llamada iDroid Parental Control es de las mejores opciones que podrías encontrar. Así que, básicamente, por ahora es todo lo que debo comentarte sobre esta aplicación, este sistema de monitoreo de padres a hijos, sobre todo. Repito, no recomiendo el uso de otra forma, simplemente que sea un uso responsable. Así que, pues, por ahora es todo lo que debo comentarte sobre esta situación. Así que, no me queda otra cosa que desearte un excelente día. Y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.